Periflo, yo pensándolo bien, oye, a lo que yo te dije, dile a Abraham para que me lleven a Pekai para allá, de cocinero. Es que yo no puedo, John, llevarte para allá, porque imagínate, ya Abraham me está esperando ahí en la playa, y tú no puedes, porque es que tú te robas demasiado préstamo. No, Periflo, yo no te voy a hacer quedar más, tú eres mi hermano, loco, ¿qué pasa? ¿Que tú no vas a hacer quedar más? Claro que no. Oye, lo que yo te voy a decir, acuérdate que yo creo que hasta tú hasta te mareas. Yo me mareo, pero yo me meto una dramamín. ¿O dramamín? Sí, una pastilla que hay. ¿Tú sabes por qué es que tú te mareas? Dime. Porque tú te robas todos los préstamos. Periflo, vamos para allá, para que hable con Abraham, oíste. Oye, a mí no me va a convencer, no, tú no me vas a convencer. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Abraham ya me está esperando, mira, para que nos vamos allá a Pekai. Oye, tú, oye, cuando lleguemos allá en la orilla de la playa, yo me voy a encontrar una matita y tú le vas a decir, Abraham, ¿qué tú crees si llevamos cocinero para allá? Bueno, míre lo que vamos a hacer, yo voy a hablar con Abraham, a ver qué dice Abraham, porque tú sabes que Abraham cuando viene a ver y dice que viaja nada para dos. Bueno, ¿cómo que para dos? Eso yo le voy a decir a la grande, vamos Camila. Yo voy a hablar con Abraham, yo voy a hablar con Abraham. Oye, ve, vemos la luz de Puerto Rico. Ay, sí, ah, sí, eso es lo que tú piensas siempre. Oye, la llola está allá abajo. Ah, velo allá, montado en una deberita. Oye, ¿qué yo voy a hacer? Yo te voy a esperar aquí sentado, a lo que tú hablas con él. Cualquier cosa tú me haces seño, oíste. Bueno. Oye, y acuérdate, yo no cojo préstamos chiquitos, lo mío es de 15 para allá. ¿De 15? Claro, yo soy buzo y cocinero. Pues lo que dan son 2.500 cada gente. Y que me lleven donde esté hondo, vete, donde están los chillos que me lleven. Oye, cuando yo levante la mano, tú coges para allá. Ya, Periflo, tiene como grajo. Bueno, si me des el préstamo, va a ser ese número 7 de la gente que yo le robo los préstamos. Me lleven para allá y yo voy a ir para allá. Dios mío, pero el indio sí dura para llegar. Yo tengo como media hora esperándolo aquí. Me dijo que lo espere aquí y no aparece. María Santísima muchacha. ¿Y tú? Yo estoy bien, ¿y tú por aquí? No, aquí esperando al indio. ¿Esperando al indio? Sí. Julie, ¿qué es lo que está pasando? Nada. ¿Esperando al indio? ¿A dónde está ese baño ahí? Bueno, lo estoy esperando aquí porque él me dijo que lo esperara aquí. ¿En el baño? Tenemos una cita. Precisamente. No, es aquí que yo lo voy a esperar y luego nos vamos a sentar por ahí. Precisamente en el baño de aquí, de tan lindo. Lo estoy esperando aquí y nos vamos a sentar allí cuando él llegue. Julie, Julie, yo se la periflo, yo me doy cuenta de todo. Oye, que sea verdad, yo voy a estar allí aunque haya llorado y te voy a estar vigilando a ver qué es lo que tú vas a hacer, de verdad. Así que ya tú sabes, nos vemos por ahí. Nos vemos. Cuídate. Abraham. Wey. Venga cálgame, por favor, para decirle una cosa. Dígame, dígame. Oiga. Es yo, hay un muchacho que quiere ir a pecar porque no está haciendo nada. Es John. ¿Cuál es John? John, el de allá arriba. No, no, John se ha robado demasiado préstamo. Yo con John no voy para el agua. Ay, pero yo está acá ahí. Ay, no, 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 búscame a otro pecador que John es demasiado ladrón. Se me ha robado todos los préstamos. Ah, pues verdad, yo no estaba diciendo que nadie lo quiere. Ah, se calentó con todos los dueños de bote. John es demasiado ladrón. ¿Usted lo ve lo que yo he visto? Todos los préstamos se lo ha robado. Pero allá arriba yo no estaba diciendo John. Yo no sé si te vayan a aceptar porque a mí me dijeron que tú te robas demasiado préstamo. Y mira que yo estoy falta de un pecador. ¿Eh? Y yo estoy falta de un pecador. No, pero él quiere que lo lleven de cocinero porque como vamos usted y yo. No, no, que se ha robado todos los préstamos. No los puedo llevar. Ay, bueno, que santísima. Bueno, pues yo voy allá arriba a decírselo. Vaya, vaya, pero yo no los llevo, ¿no? Es demasiado ladrón. Ah, bueno, pues está bien, ya te sabe. Eso es tanto que yo se lo dije a John. John, yo sé que Abraham va a decir que no porque aquí abajo todo el mundo no te quiere ni llevar porque es que tú te robas demasiado préstamo. Déjame ver si lo veo. Ni le voy bocear con la mano ni nada de eso. Bueno, ahí viene Perifro. Yo lo veo con una carita ahí que es de buena noticia. Perifro, dime. ¿Qué pasó? Lo siento. El que te meté a Abraham me dijo que tú te robas todos los préstamos. Estoy fichado con los pecadores. Él me dijo a mí que tú no puedes ni bajar ahí abajo. Que de una vez que te ven, ahí viene John el roba préstamo. Eso me lo dijo hoy a mí. ¿Y entonces Perifro? ¿Eh? ¿Y entonces? ¿A Dios? ¿Tú no vayas y viajes dijo hoy? No tengo suerte yo, Perifro. ¿Ya tú sabes? Yo me dañé mi imagen loco haciendo eso, dañando préstamo, ¿eh? Y robando préstamo. Es que yo te lo dije a ti, entonces tú te mareas también y te robas préstamo. Entonces yo te lo dije a ti. Nada, está bien Perifro, yo voy a ver lo que haga entonces. Pero tú estás como un bichán, como un rey. Por eso que no te quiere nadie llevar para allá a pecar. Dime tú, tú sabes que nosotros los pecadores siempre tengamos nuestro flow. ¿Nosotros los pecadores? Claro. ¿Nosotros te quiere llevar? ¿Por qué no me quieren llevar? Ellos dicen ni que esto es roba préstamo. Lo que pasa es que ellos no tienen para pagar mi valor mío en la peca. Pues mire. Perifro. Nos vemos que voy a pecar. Que te vaya bien. Gracias. ¿Qué te traigo después? Tráeme un peleón. Un peleón. Eso es para que te mueras rápido. Qué barbarazo. Gracias. Gracias.